Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Y en las elecciones del próximo octubre, eso es lo que van a sacar, yo estoy seguro. Van a sacar entre 5 y 6 millones de votos, pero nosotros vamos a sacar entre 8 y 9 millones de votos. Así de sencillo, más nada. Eso es todo. Eso está escrito ya. Eso está ahí. Eso no va a cambiar. Pero ni que hagan lo que hagan. Y además, bueno, ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Sobre los eventos políticos, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Co chegou.